Buenas, criaturas del lado oscuro, en este vídeo vamos a hablar del escuadrón suicida. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí quiero comentaros un poquito de qué va la película, qué han hecho respecto a los cómics, lo que está mal y lo que está bien. Para empezar, dejar claro que esta es mi opinión y a lo mejor la vuestra es totalmente opuesta, así que bueno, para gustos los colores. Con esto solo quiero que veáis un punto de vista que a lo mejor no conocíais. Escuadrón suicida es una serie de cómics que empezó mucho antes que la señora Amanda Waller quisiera formar un grupo de gente muy loca. En realidad, antes de ella ya había habido intentos de escuadrón suicida, aunque creo que no se llamaban así, se llamaban Track X Force o algo así. No lo tengo muy seguro, así que haced caso a los subtítulos que os ponga porque eso estará guay y corroborado. Pero centrándonos en la idea de Amanda Waller y su escuadrón suicida de gente muy loca para detener a gente muy loca y bueno, en fin, esto es cíclico, ya lo sabéis. Parquemos de la base de que están un poco acojonados por lo que pasó con Superman en anteriores entregas. Superman, catalogado como meta-humano en vez de un superhéroe como todos le conocemos, les ha dado miedito, se han hecho caca y ahora quieren tener una fuerza que les respalde un poquito por si a alguien se le va la pinza y no sé, hace estallar el pentágono o no sé. Así te los ponen en la película. Han elegido a un montón de gente loca, muy loca, meta-humanos, aunque muchos de ellos no tienen ningún poder, como la carnaza de Harley Quinn, y la llamo carnaza, ya explicaré por qué, que van a luchar contra meta-humanos de verdad, o sea, gente que tiene mucho, mucho, mucho poder, o no tanto, y que les va a limpiar el culete cuando se hagan caca. Conclusión, ya partimos de una cosa que en el cómic está mucho mejor explicado, que aquí te la han explicado Regulín tirando a muy mal y que se basa en cogemos a un meta-humano bueno, superhéroe, que detiene a meta-humanos malos y coges a esos meta-humanos malos y les ofreces capturar o luchar contra meta-humanos malos. Aquí hay un problema, porque luego les ofrecerán a esos otros meta-humanos colaborar para luchar contra otro meta-humano malo y bla, 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 y nos olvidamos totalmente de los superhéroes, ya lo habéis visto. ¿De verdad, de verdad alguien pediría ayuda a alguien malo si no fuera su último recurso? No sé, están en Marvel Los Vengadores y en DC La Liga de la Justicia, de lo cual, por cierto, te hacen una puntilla al final de la película. Ese planteamiento, de entrada, a mí me parece un poco ya basurilla de la que huele mal, pero vale, bueno, la señora Amanda Waller se ha puesto con los papeles sobre la mesa y ¡Ey! Quiero formar un grupo de gente muy supermale, que está muy superloca, para luchar contra los superbonos. Digo, contra los supermalos, los superbonos aquí son irrelevantes, ya sabéis. Todo esto no estaría mal si, si el argumento fuera mejor. Esto es solo la puntita del iceberg, porque si el argumento es malo, los diálogos son como que aún peores y las situaciones son nefastas. Muchas de ellas, algunas de ellas, unas pocas de ellas, han sido sacadas de los cómics de Suicide Squad. Comentaros que la película tiene unos actores brillantes, pero brillantes, realmente brillantes, a los que no han sabido manejar, a los que no han sabido explotar y los cuales me han dado todo su rendimiento. Ejemplo de ello, y es el ejemplo más grande, es ese magnífico actor, Jared Leto, que ha hecho la peor caracterización del Joker, porque, aunque ha filmado más de dos horas de metraje de escenas solo de Joker, han decidido coger cinco minutos, o diez, como mucho, de él, los peores diez minutos de todas las dos horas de grabación y ponerlos en la película. Entre eso, y que se han inventado directamente los personajes, los fans están como que, no sé, como que les hierve la sangre, ¿sabéis? Tienen fuego en sus entrañas. Y hablando de fuego, me encantaría saber si mucha de la gente que fue a ver la película recuerda el nombre real del diablo, o solo es ese tío latino que echa fuego. En fin, ahora nos va a llamar del tema. Ahora viene la presentación de personajes. Te presentan a unos pocos personajes, creo que son cuatro, de toda la plantilla que compone el Escuadrón Suicida. A los cuatro más relevantes, por supuesto, como son Deadshot, que es Will Smith haciendo el papel de Will Smith, disparando y diciendo, quiero ver a mi hija, quiero ver a mi hija. Un actor que creo que ha cogido bastante más de la esencia del personaje, digámoslo así. Te presentan también a una Harley Quinn muy, muy loca, que avergüenza a los fans de la Harley Quinn tradicional y que nada tiene que ver con esa adorable novia del Joker que estaba loca de amor. Y que, bueno, en fin, ahora puntualizaré lo de su historia porque esto hay mucho para el rato. Te presentan también un poquito así como tas fugaz a el diablo, que tiene una historia súper trágica y que, bueno, ahí de entrada te dicen que se entregó, guau, un malo que se ha entregado. ¿De verdad es tan malo un malo que se entrega? No sé, bueno, déjámoslo ver. También te presentan un poquito así como chas chas al cocodrilo asesino. Cocodrilo asesino vive en las alcantarillas, chas chas, fin del flashback. También comentaros a Boomerang, el capitán Boomerang, que está sacado de los cómics de Flash, para quien no lo conozca, que es un malo, muy malo, racista, pero de eso no se ve nada en la película, ¿vale? O sea, se han dejado aparte y han dicho, este es un tío que bebe mucho Monster o Red Bull y que tira cuatro Boomerangs y, bueno, no hace nada más. Y, bueno, lleva como un unicornio en plan... ¿Deadpool? ¿Hola? También te hablan de la encantadora, que es como una tía que trabajaba para ellos, pero se la metió un demonio porque, ah, no espera, era una arqueóloga que se la metió un demonio y ha acabado trabajando para ellos. Que ahora la chica arqueóloga es una chica de los de Suicide Squad y también tiene a un demonio dentro que es una encantadora que cada vez que dice, encantadora, sale guau, 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 con sus cositas y su gluma. A ver, señores, a ver, a ver, ya que hay algo chungo, ¿vale? Cuando de todo el espadrón suicida solo te presentan a cuatro o cinco integrantes, hay algo chungo. Y estamos hablando de la aparición de Slipknot. Slipknot que es un tío que maneja cuerdas, que hacen cositas con las cuerdas y que puede subir edificios y, bueno, tiene algunas cosas chulas, ¿vale? En los cómics te puede pasar, pero, 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 pobre Slipknot. En pantalla, todas las escenas en las que sale, aunque sea de refilón, creo que no suman ni tres minutos. Bueno, cuando ves aparecer a uno del escuadrón que no tiene presentación porque no te lo han presentado de esa manera tan guau, poc, funky, yaun, te puedes oler claramente lo que va a pasar con ese personaje. Sí es cierto que la situación que se da entre Boomerang y Slipknot pasa en los cómics. Es verdad. Boomerang le dice, oye, tío, ¿crees que podríamos escapar? No, no sé qué, bla, bla, bla. En realidad, Boomerang es un tío muy chungo. En la peli no se ve, pero en los cómics es bastante hijo de puta. Y fuerza Slipknot a picarse y a decir, vale, voy a probar a ver si el collar explota, a ver si el chip este hace puff y morimos todos al Battle Royale. Ahí tenéis Slipknot. Adiós Slipknot, no vamos a volver a hablar de ti en todo lo que queda de vídeo. ¡Chao! Cogen un cuerpo de élite y bueno, bueno, van a luchar, no se sabe todavía contra qué, ¿vale? Los tienen ahí como preparados para cuando un meta humano super malo quiera destruirnos. Porque es mejor pedirles ayuda a estos locos que a Superman, a Batman, a la Liga de la Justicia entera, en fin, dejémoslo. Pero entonces, entonces, y esta es la gran cagada argumental, uno de los del grupo de Escuadrón Suicida se vuelve el malo de la película. En los trailers te estaban vendiendo claramente que el Joker iba a ser el gran villano o iba a tener algo importante que ver con la trama. El Joker ha sido solo un anzuelo más, como Harry vestida de prostiputa, para que todo el mundo vaya a ver la peli. Porque saben que a los fans nos motiva, nos puede, porque Joker y Harley es algo vital para nosotros. Pues han jugado con nuestros sentimientos una vez más. Gracias David Asher, gracias Warner Bros, gracias a todos los que habéis puesto dinero para esta película. Pero no hay un honor del tema, ¿vale? Uno de los del grupo, la encantadora, wow, pierde la cabeza y se va. Pero se va o la dejáis el novio, bueno, no queda muy claro. Total, que la encantadora, que es como un ser divino de hace miles de millones de años, con un poder súper, súper mega que te cagas, desaparece. Se va, se esfuma. Y entonces revive a su hermano, lo mete en el cuerpo de un hombre, y dice, hermano, oh, 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 hermano, algo no va bien. Bueno, aquí la Amanda Waller, la jefaza que ha cogido a todos, empieza a apuñalar ahí el corazón de la encantadora, porque sí, la tienen. En los cómics la prometen que van a controlar a la encantadora. La prometen a June Moore, que por cierto es una artista, no una exploradora, pero en fin, es una artista. La cogen y la dicen, sí, ven a formar parte del escuadrón suicida, nosotros a cambio te podemos ayudar a que encantadora no te posea. Porque ella estaba notando que cada vez la encantadora era más fuerte y la estaba poseyendo, en fin, hablaré de eso ahora. Pues en la peli tienen el corazón de la encantadora y nacen vudú, ay, cha, 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 apuñalamos tu corazón y que te mueras, hala. Cuando la encantadora escapa, la Amanda Waller se viene arriba, le empieza a coser a apuñaladas el corazón, pero no pasa nada, porque ella ya ha revivido a su hermano, dios azteca de hace mil años, y el hermano la da como pseudopoder, guau. Y entonces pasamos de la caracterización brillante de encantadora, así como sucia, con cenizas, que da grimilla, pasamos a ver a la encantadora semidiosa y súper guau, 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 brillando y sacando LSD de su culo, guau. Aquí hay un montón de cosas que ya chascan, pero lo mejor de todo es cuando dicen al escuadrón suicida, nos vais a ayudar y les prometen un montón de cosas a cambio, sí, podrás ver a tu hija, sí, te dejaremos, no sé, te daremos una cafetera express, sí, un montón de cosas, pero les meten aquí chasca, un chip que explota, que es lo que viene lo de Slipknot y Boomerang, les meten un chip que explota si intentan escapar. ¿Por qué? Porque les prometéis cosas si les vais a obligar, yo a alguien que le tengo con una correa, no le digo, te prometo que te voy a dar huesitos, ataca, no, simplemente le dices, ataca, y si te apetece le das un hueso. Aquí hay algo que no funciona, ¿vale? Y es como se han planteado las cosas, está muy mal planteado todo, la verdad, todo. Bueno, no conforme con todo eso de prometerles cosas, pero a la vez obligarles, y bueno, qué locura, ¿no? Esta peli es muy, muy loca, porque es lo que te están vendiendo en el tráiler, muy loco, no tiene nada que ver con el tráiler. Cogen a ese puñado de gente muy, muy, muy loca, en plan guau, y se lo llevan a luchar contra la encantadora, que, 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 ojo, quiere construir una máquina muy grande porque los seres humanos ya no les adoran, adoran a las máquinas. En ningún momento en la peli se acaba de ver esa máquina tan grande, porque, no sé, es como un arregujo de mierda intergaláctica flotando por encima de un edificio, y no se llega a ver nada realmente, pero bueno, al margen de que ella, pues, estaba en mitad de la obra, ahí, creando su, su, su gran maquinota, para que todo el mundo adorara a una maquinota. Dejemos la maquinota de lado. Cuando todos los del escuadrón suicida van ahí súper negras, guau, se conocen de esa tarde, guau, luchan contra la encantadora y contra su hermano, y la peli se resuelve totalmente de forma absurda con un par de bombas que cualquier cuerpo de élite podía haber puesto sin necesidad de tirar de un escuadrón suicida, de meta humanos o de cualquier otra cosa. Es totalmente absurdo, pero absurdo. De verdad, a unos dioses, a unos súper poderosos dioses, ¿los terminas con una bomba? ¿Con una bomba? Y ahora la gente dirá, en esta parte de los que hayáis visto la peli, sí, sí, pero es que al hermanito de la encantada lucha contra el diablo, sí, diablo, que tenía un debate moral de sí que no, que sí que no, que quiero fuego, pero no, pero me va a pasar el karma, y os vais a joder todos porque ahora sois mi nueva familia, en fin, hay tantas cosas que están mal que no sé por dónde empezar. Al hermanito hay una lucha épica entre todos un poco contra el hermanito de encantada, y bueno, es un hermanito de 5 metros con una armadura que te cagas, en fin, que es un semidios, que no pueden hacer nada, pero viene el diablo que tiene un demonio en su interior, que es el espíritu de la venganza, nada de esto es explicado en la peli, lo del espíritu de la venganza lo cuento yo, de los cómics, pero no te lo explican en la peli en ningún momento. Pues tiene dentro el espíritu de la venganza, que es un demonio como, wow, un demonio menor, pero de la hostia, y sale ahí, wow, y luchan y pa, 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 y al final pone la bomba ahí, pum, para lo único que es útil el cocodrilo, realmente el cocodrilo asesino de Batman es sólo útil para poner una bomba bajo el agua en las alcantarillas, wow. Menos mal, creía que nadie más podría hacer eso, no sé, unos tíos con traje de buzo, tal vez, da igual, en fin, da igual. Lo mejor de todo viene cuando Encantadora la devuelve en su corazón ahí, y la pone en una bomba, y la bomba explota la máquina esa que estaba haciendo, que no estaba haciendo nada, en realidad era como un vórtice de mierda alrededor del edificio, de chatarra espacial, pues le pone el corazón igual, bueno, ahí va, y superchungo, todo, venga contra ella, y se levanta la piel, y sale humo, y de pronto parece que está muerta, y mi flag llora mucho, y la coge y, oh, no está muerta, no está muerta, tranquilícense. Y después de todo esto, ya es cuando, como que pseudo aparece Amanda Waller, que lleva ahí como perdida media película, y dice, os voy a volar la cabeza a todos porque ya habéis cumplido vuestro cometido muy muy bien, y ahora no me servís, y entonces les cuenta que todo lo que le han prometido, pues no lo va a hacer, porque ya es así, y entonces se cabrean muy mucho, pero al final ya ganó un acuerdo en el que, bueno, no os voy a dejar libres, vale, sólo voy a quitaros un poquito de condena, que es lo que te cuentan en el cómic. Te voy a quitar un poquito de condena, y bueno, ¿tú quieres ver a tu hija? Bueno, te dejo que una tarde vayas a verla, tú que quieres una cafetera express, te doy una cafetera express. Eso, una patochada, una patochada. Y el final, jo, ya es cuando ya Harley está ahí con su cafetera express, tomando ahí, mientras lee un libro súper interesante, y aparecen unos cuerpos muy tonos, guau, 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 en el que uno pone Joker gigante, pero no se le ve la cara, pero pone Joker, abren ahí y se queda como, guau, voy a tener que luchar con ellos, ¿qué coño está pasando? Guau, guau, no sé qué pasa, y de pronto se queda la máscara del Joker, y, oh, amor adolescente, súper rebelde, que es lo que te han vendido toda la historia de Joker y Harley, es amor adolescente súper rebelde. No tiene un sentido, no tiene una base, no tiene coherencia, no lo han sacado de los cómics. Ahora veréis, una de las cosas que más me revientan por dentro es que digan, voy a hacer una adaptación de, y que la adaptación tenga poco o nada, tenga menos de un 10% de adaptación, es lo que más me revienta. Que si querían hacer una peli de supervillanos que no parecen tan tan malos, podían haberse los inventado, como hace cualquier persona, como hicieron en Megamind, por favor, es una peli de dibujos y es mejor que Suicide Squad. Podían haberlo cogido y haberse lo inventado un poquito y haber dicho, nos inspiramos en los caracteres de DC Comics, en el Escuadrón Suicide, bla, 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 y hubieran quedado como Dios, presentando esta misma historia con otros personajes que nada tengan que ver. El drama se desata cuando a unos fans les estás vendiendo unos trailers promocionales de los cuales algunas escenas ni siquiera salen en la película porque han recortado. Pongo cerveza, whisky, que tengo, 12 años. ¿A ti qué te pongo, guapo? Agua. Ahí le has dado. El problema está cuando grabas dos horas con un actor y le haces a que trabaje todas las caras de un personaje súper complejo para luego meter cinco mierdas de minutos, los peores cinco mierdas de minutos de las dos horas, y lo más triste es que pueden haber hundido la carrera de Jared Leto, así como dato informativo, por su gracieta. Lo peor también es cuando usan a personajes normales y los visten de prostiputas, y no es lo peor porque tú ves el tráiler y ves a Harley enseñando carnaza, y sabes que es carnaza para los chicos, para que vayan, para los niñatos estos que están ahora con el reggaetón en discotecas, para que ellos se mezclen un poco de la cultura de los cómics. Lo peor de todo es que están violando al cómic, están mirándose encima, cagándose encima y escupiéndolo y pegándole una paliza al cómic y a todos esos personajes. Y por consiguiente a todos los que los han creado, a los guionistas, a los dibujantes que llevan años trabajando con ellos, que les han dado una personalidad. Eso es lo peor de todo. No se ha tenido en cuenta, no se ha respetado en ningún momento. Y a mí eso profundamente me ofende. Soy súper, súper mega fan. Desde pequeña lo he sido de Batman, Harley ha sido mi personaje favoritísimo, y ahora voy a tener que lidiar en las calles con un montón de niñas que dicen ¡Ay, se está súper loco! Está locamente enamorado de un chico malo como yo, me siento tan identificada con ella. Y se vestirán de prostiguarras y fingirán que son como Harley, como esa Harley transfigurada que nos han presentado en la película. Y es triste, es tristísimo, es lamentable, de verdad. Porque no solo le han dado una paliza, la han violado, la han escupido encima a la Harley de los cómics que todos adoramos, sino que encima están dando una malísima imagen a las niñas de hoy en día. Y eso es verdaderamente triste, verdaderamente terrible. Ahora empiezo con datos técnicos, con personajes y con cositas así. Empecemos con el Escuadrón Suicida originario. El Escuadrón Suicida, no sé si lo sabéis, pero lo componen más de 129 miembros. El problema es que muchos de ellos han ido muriendo en distintas misiones. Podían haber elegido a cualquiera de entre los 129, pero han elegido a Harley, que es una loca muy loca con un bate, han elegido a Encantada, han elegido a The Shot, han elegido a muchos, han elegido a unos pocos, ¿vale? Se han dejado a muchísimos en el tintero. Tal vez cualquier otro les hubiera servido mejor para desarrollarlo, pero en fin. Por no decir la traducción, ¿eh? Bichito, 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 mi bichita. Cada vez que Harley decía bichito en vez de pudín o pastelito, algún fan de DC moría en alguna parte del mundo. Quiero hablaros de cómo está estructurada la película, ¿vale? Esos primeros 35-40 minutos en los que te dicen la presentación de los personajes, que aparece Amanda Waller y suelta sobregames a los informes médicos, los van abriendo y dice, esta es Harley Quinn y Flashback de Harley Quinn que no vienen ni a cuento. Este es el Boomerang, Flashback de Boomerang, que lo único reseñable del Flashback de Boomerang es que aparece Flash, dos segundos de Flash, pero es como que, no sé, como que, ¡ay! ¡Madre mía, he metido a Flash! Esto promete un poquito más de lo que ya lleva prometiendo los otros 20 minutos que he gastado ya viendo la película. Por favor, dime que va a mejorar, dime que será mejor. Este es Cocodrilo, guau, vieron las alcantarillas, fin de Flashback. Después de esos 40 minutos desperdiciados, en los que, por cierto, la presentación de personajes es parecida a la que hago yo en los vídeos de Survival Zombie, de el personaje, ¡fuá!, te lo quedan quieto y te ponen un montón de letras ahí con el nombre, todo fluorescente, todo muy bonito de colorines, y un montón de cosas que no te da tiempo a leer. Y dices, ¡ah, vale, hay un montón de cosas! Es que ni me molesto. Esta presentación es burda, es cutre. Eso lo caría cualquier niño en un trabajo de clase de audiovisuales. Eso lo caría cualquier persona. Pero no es para una peli, y mucho menos una peli de Warner Bros., de DC, de un montón de gente importante, ¿vale?, que ha puesto mucha pasta en esto. Aparte de eso, el resto de la película es como... Película, Flashback. Un trozo de película, Flashback. Película, más Flashback, más Flashback, 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 Flashback... Muchos, muchos Flashback. Constantemente Flashback. De todo, irrelevante, no vienen a cuento. Pero, pero, te los meten, te los meten y tú te los trabas. Y eso también hace que constantemente tengas que estar saltando a la película de ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Joder, ya parad de Flashback, coño. Y ahora, dejando a un lado el montaje, que se ha hecho un montaje recortado, porque, ya os digo, los que hicieron el montaje de la película son los que hacen los trailers. Conclusión, no son gente que se dedica a montar películas, son gente que monta trailers. Eso explica por qué hay chasquetazos así, chas, 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 tijeretazos por todas partes, y todo es un poco como absurdo en conexo. Y esas movidas de los Flashback aquí y Flashback allá, el que Joker salga tan poco, etcétera, etcétera, todo tiene que ver con eso. En la película, hablemos del estilo ahora, hay como dos corrientes. Una corriente oscura que retorna algo tan de siempre a la seriedad de DC, a todo ese universo serio y lúgubre que atrae tanto a los lectores en comparativa con Marvel, que es más colorido, más brillante, más juvenil. DC siempre te lo representan como para más adulto, las historias son mucho más duras, más fuertes, y los personajes, sobre todo los villanos, están como mucho más currados que los de Marvel. Pues lucha esta oscuridad con un funky pop color de luces de neón y fluorescentes, que si bien en las pelis antiguas de Batman, que me encantan, las pelis antiguas todo era muy oscuro y había toques como de pintura fluorescente, de esa que se ve con luz negra, pero es que aquí todo es como muy colorido, es más, la caracterización de los personajes es extremadamente colorida. Aquí te voy directamente a la caracterización de Harley. ¿Se podía hacer más chonny? No sé si pintándola una raya como hasta aquí, hasta las 100, se podía haber hecho más chonny, es cierto. Y haciéndola un moño, en vez de dos coletas, un moño bien grande, se podía haber hecho más chonny, pero es que ese estilo es de las chonys de hace unos años, no es tan chonny moderna. Mejor que lleve todo de oro. La chaqueta estilo bomber bicolor, que lleve doradito todo. Las letras escritas en oro, aquí oro, 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 oro. Y las medias, no sé por qué no se las han puesto de oro, combinarían bien. Ah, no, espera, no podemos ponerle las medias de oro, porque ya llevo unos botines con este tacón, blancos con detalles de oro. Harley tal vez sea uno de los pocos personajes que, exceptuando en las apariciones de los videojuegos, muy modernas, antes, creo que nunca, nunca la he visto yo con tacones. ¿Por qué? Porque Harley es una persona ágil, se mueve, da volteretas. En eso reside la gracia de Harley, de ese personaje. Que lleve tacones no le ayuda en nada a hacer esto. Ella no es Wonder Woman, ella es Harley. Y no lleva tacones. Vale, vale, podría pasar, podría pasar que sea carnaza, podría pasar todos esos oros, ¿vale? Podría pasar que el Joker parezca un chico negro del Bronx con una cadena de oro, con un dólar, con diamantitos, ¿vale? Una cadena que debe de pesar 20 kilos y un montón de anillacos que no le dejan ni cerrar los dedos. Vale, podría pasar toda esa caracterización burda y que se salta todos los cómics y que ni siquiera es moderna, no llega a estos tiempos. Es como retrochoni, llamémoslo retrochoni, ¿vale? Las caracterizaciones de Joker y Harley retrochonis. Hay caracterizaciones muy buenas. La de Encantada Sucia me gusta, la de Encantada Dios no. La de Encantada Sucia me gusta. Es más, el cómo ella se transforma en Encantada la primera vez, esa toma de la mano que de pronto sale en los dedos negros, ¡guau! Eso me encantó, de verdad que me emocioné. En ese momento yo dije, ¡joder, sí! Sí, de verdad está, eso está guay. Pero, pero, en fin, luego va perdiendo hilo y luego ves que no hay más que un unicornio guardado en el bolsillo del chaquetón largo del Capitán Boomerang. Que yo entiendo que a Capitán Boomerang le han dado un lavado de cara porque de los cómics antiguos que iba vestido de azul como de cartero, ¡Ey, hola! Soy el Capitán Boomerang, no impongo nada. Pues sí, le han hecho un lavado de cara y lo entiendo a todo y les han hecho un poquito lavado de cara. Pero de verdad hacía falta unos personajes que son míticos, destrozarlos. Yo entiendo que el traje bicolor rojo y negro de Harley, que iba vestida Darlequín totalmente, no combina con estos tiempos. Pero hay tantísimas caracterizaciones, os voy a dejar algunas por aquí. Es que hay tantas, podían haberle hecho un traje, no sé, menos de prostiputa choni y más de Harley. Sobre Harley y Joker también quiero hacer mención a las flashbacks. Todo lo que veis en la película, todas las flashbacks de Harley y Joker son mentira. Absolutamente todos, todo no tiene sentido, nada es así. Como buena fan de cómics, yo tengo aquí uno de los cómics de Batman, uno de tantos. En este vienen historias cortas y entre otras viene Mad Love. Es la historia de cómic en la que te cuentan cómo Harley y Joker se conocieron. No tiene nada que ver con, te voy a hacer mucho daño. No tiene nada que ver con tirarle a un tanque para hacerle un bautismo, a un tanque se supone que de ácido, como se cayó él, pero que parece un tanque de meados de vómitos asqueroso. Harley, simple y llanamente, era la doctora Arlene Quinsen. En la peli la llaman Harley Quinsen. No, no, ni siquiera el nombre está bien dicho. Por eso, pues aquí te sacan como, pues más o menos como te explican al principio de la peli, como pues se conocen ella y Joker y como él la conquista y como él le dice ¡Dame metralletas! ¡Necesito metralletas! No, no hay metralletas, ¿vale? O sea, le dan una paliza, le llevan otra vez a Arkham y ella entonces se siente frustrada porque le dan una paliza al hombre en su vida y decide convertirse en villana. Así de claro, va, coge un traje, entra, tira cuatro bombas y saca Joker de ahí. Eso es amor loco, ¿vale? No hay un bautismo absurdo, no hay un electroshock de te voy a hacer mucho daño para dejarte loca. Es más, Harley ni siquiera ese tipo de locas que oyen voces como hacen ver en el tráiler ni en la película hay las voces de mi cabeza. No, no me decían eso. No, no es ese tipo de loca. Harley no es una loca común, no tiene un problema de oír voces, no es una esquizofrénica. Es más, Joker tampoco es un esquizofrénico. Tiene episodios psicóticos, pero no es un esquizofrénico. Harley tampoco, no oyen voces. ¿Sabéis cuando alguien finge estar borracho? Que es patético porque todo el mundo sabe que no está borracho pero ellos lo fingen con muchas ganas y en fin, ¿es patético? Vale, eso mismo es lo que ha pasado con Harley. Harley finge estar muy muy loca pero nadie se la cree, de verdad. Es que no, no lo está. No, no, no tiene nada que ver con lo que han hecho en la película. Y cuando la tiran al tanque ese de vómitos meados hay encima un gafaco estúpido que lo han hecho, lo han intentado hacer bonito y estético. ¿De dónde coño salen los colores? ¿Por qué? Porque hay colores que se han desteñido. Se han tirado un pedo y les ha salido purpurina. No lo entiendo de dónde salen. No hay nada que provoque esos colores. Es absurdo, es estúpido. Volviendo a los personajes. De la película solo interesan The Shot y Harley Quinn. ¿Vale? Eso queda claro. Es más, The Shot es el perote y Harley Quinn la carnaza, para que vengáis a verlo. Eso es así, es así, tal cual, crudo, visceral. Pero, podrían haberse molestado en, no sé, dar un poco de personalidad al resto de personajes, como por ejemplo, al diablo. El diablo para mí es el gran acierto. Cuando lo estaba viendo, las partes en las que salía él con su dilema moral me gustaron, la verdad. La parte final en la que él dice esa estúpida frase de ya perdí una familia y no permitiré que mi segunda familia muera, o algo así, eso es estúpido. Los conoces de una tarde, no te muestran cómo emocionalmente se unen, ningún personaje se comporta como el personaje realmente se comportaría. En los comis, de ahí viene la gran tragedia de esta película. Por ejemplo, Harley no se quedaría llorando encima de un coche o en una azotea cuando acaba de ver que un helicóptero en el que iba Joker se ha estrellado. Ella bajaría llorando a mares, histérica y gritando, sí, pero bajaría e intentaría salvar aunque fuera el cadáver o cualquier mierda, un collar de sol de oro que llevara, cualquier cosa. Pero no, la Harley de aquí no hace eso. La Harley de aquí llora y dice, chicos, he vuelto. Y el diablo, para que no lo sepáis, este diablo, Chato Santana, el que usan en esta película, es el tercer diablo. Aquí viene un poquito de cultura de cómic, ¿vale? Un poquito para que lo sepáis. Es el tercer diablo. Como os he dicho antes, lleva dentro a un demonio menor, que es el espíritu de la venganza. Lo heredó de Lazarus, que fue el primer diablo. Si queréis ver su historia, en serio, buscad los cómics, porque no tiene desperdicio. Aquí están dado unas cuantas pinceladas del típico latino con remordimientos. Y la verdad es que, para salvar la peli, creo que fue el único, el único junto con el cocodrilo. Fijaos lo que estoy diciendo, esto es terrible. Junto con el cocodrilo que tenía un poquito de pase. Tampoco profundizaron mucho en ellos y tal vez por eso tenían pase. Si nos ponemos a ver, el Capitán Bumerán es racista, es lo puto peor, es cruel, es un hijo puta. Además es que es un hijo puta, en la peli eso no se ve. Es triste. Que un villano, que además era un villano en la peli, es totalmente irrelevante, es un australiano que era Bumerans. Ni siquiera es útil. Porque en los cómics al menos tenía un poco de decir, es que este tío es un gran cabronazo, ¿vale? Que va a joder, es malo realmente. En la peli ni siquiera se ve esa faceta. Y hubiera sido interesante explotarla, ya que vas a meter a ese personaje, no le vas a tener relevante como Slipknot. Por favor. Si nos ponemos a hablar de biografías, la reencantada no es como te lo pintan. Ya os he dicho que no era una exploradora, ni científica, ni nada de eso. Era una artista en un castillo. Y mientras estaba en una fiesta, pues encontró una cámara secreta, donde estaba ahí el ídolo, y se la metió dentro, no sé yo. Pero en principio, la encantadora se la metió dentro a Jun Moon, porque aquí viene la gracia, para luchar con ciertos entes que había en ese castillo. La cosa es que cuando se la mete, luego ya no se lo puede quitar. Hay un momento en el que en el escuadrón suicida, burdamente, como te lo cuentan en la peli, tras eso, Jun Moon desaparece 11 años. Estos 11 años se los pasa hospitalizados en un psiquiátrico, siendo ella, sin ser la encantadora. En su siguiente aparición se la vuelve a meter otro demonio. Esta chica es que es un imán de demonios. Pero nada de eso te lo cuentan en la peli, no tiene mayor relevancia. Es una exploradora, un ídolo, oh, me lo chuto, y de pronto soy ella. Digo, la encantadora, y me transformo en ella. Y ahí mi novio, el supercapitán marín, el Rick Flagg y demás, es el que intenta salvar la escena. Ese personaje no vais ni siquiera a hacer parón en él, porque es el típico personaje de militar, made in America, que no me gusta nada, y es más, ni siquiera el actor que lo interpreta me transmite nada, ni cuando se echa a llorar me transmite, para que lleguéis a entender a dónde yo. Hablando de otro de los personajes, que están totalmente olvidados, y que la peli podría pasarse sin ellos, esa peli se la podrían haber hecho de a shot, llamando a vuelos solos, para lo que están los demás, hablando de otro de los personajes grandes olvidados, es Katana. Katana tiene una historia extraordinaria, impresionante, una historia de la que no te cuentan nada. Por ejemplo, ¿sabéis que Katana tiene dos hijos gemelos? ¿A que no? No, porque solo te dicen que a su marido lo mataron, y lo mataron con esa espada, claro, por eso ella puede abrir la espada, y hablar con el marido, y llorar ahí, y decir, es triste, que un personaje, con ese pedazo de historia que tiene Katana detrás, se la dejé en esa tía que iba de guardaespaldas de Rick Flag, y que bueno, lo pseudo controlaba, pero que luego, bueno, pues se pone en la parte del bar, se pone con ellos ahí de amiguísima, y no sé, no tiene puñetero sentido, no tiene coherencia, es algo que le falta a la película, que le faltan los personajes. Katana es un personaje súper secundario, que podía haber brillado muchísimo su interpretación, que podía haber sido un personaje más, del escuadrón suicida, y que se ha quedado en esa sombra olvidada. Otro de los personajes, que tal vez es uno de los que ya os digo, me gustó, porque es que es simple, es simple, no han profundizado más en él, no han intentado mentir sobre él, es el cocodrilo asesino, el Salem Batman, y si, sobre todo, si habéis visto la serie, este cocodrilo asesino se parece más al de la serie de dibujos, que al de los cómics o al de los videojuegos. Es un cocodrilo achaparrao, bajito, no es excesivamente fuerte, es fondoncillo, y pues bueno, se coma la gente, porque es un cocodrilo, se coma la gente, y lo único que quiere es vivir en las alcantarillas, no tiene mucha más traya, es casi igual al de la serie de dibujos. El problema es que el director, y los creadores, el querido David Ayer, no creo que lo haya hecho así, porque él fuera fan, creo que le ha salido mágicamente esa comparativa, cosa que también es lamentable. Cocodrilo te lo venden muchas veces como un ser súper grande, en los videojuegos de Arkham, lo habréis visto, súper grande, súper fuerte, fiero, pero realmente, en un inicio no era así, conclusión, este cocodrilo se parece más a ese de inicio que a este. No le han dado mucho texto, muchas líneas, mucho guión, mucho diálogo, no le han dado nada, conclusión es uno de los personajes que se salva raspando. Y ya hablando de Deathshot, Deathshot, ya os digo, exceptuando por el pendiente Tony Cani de Diamante, que se llevaba hace cinco años, que Will Smith luz en algunas partes de la película, exceptuando eso, Deathshot está interesante. Deathshot en los cómics es blanco, y en la película es negro, pero tampoco importa mucho, porque Nick Fury de Los Vengadores es blanco en los cómics y negro en las películas. Otra cosa que no me ha gustado de todos los personajes es que llevan frases como la luz, no sé qué, o podrida, o estoy muy loco, xd, xd, todas esas cosas eran innecesarias. Cuando yo veo una película, una historia, quiero que los personajes me muestren cómo son, con sus acciones, no con cosas que lleven escritos, no quiero que subliminalmente me metan la mierda. Esa es la función del actor, mostrar. Hay además en esta película un par de apariciones, The Batman, The Batman, Ben Affleck, el Batman vs Superman, ya sabéis, wow, ese que explotó la taquilla, ah no, explotó la cabeza de los fans, que les gustaba eso, porque la taquilla no la explotó tanto. Ese Batman, sale aquí, haciendo un papel idéntico al demás, con esa carita de perro pachón, triste, de, bueno, quiero que prohíbas el escuadrón suicida. Gran parte de la aparición de Ben Affleck está, tras los créditos, así que no os vayáis, si queréis ver toda la magia completa. Y con magia me refiero a nada. Ahí está, Ben Affleck, y hablando ahí, quiero que deshagas al escuadrón suicida, porque falla argumentar, que ya lo he contado, pero no he hecho hincapié en ello. Si tú propones un proyecto a un jefe, te da luz verde, lo llevas a cabo, y uno de los componentes hace que el proyecto reviente, ¿tu jefe te va a dar luz verde para seguir haciéndolo? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ha sido un fracaso. Este es el motivo por el que no creo que deba haber un Suicide Squad 2, más que nada, porque el argumento se lo ha buscado. O sea, es ilógico que teniendo a la Liga de la Justicia, tengan a los escuadrones suicidas, porque ya es irrelevante, porque la primera vez que lo intentas, fallas. Que es otra cosa que no me gustó, porque Encantadora es la villana de esta primera película. No se lo podían haber reservado para la segunda o la tercera. ¿Sabéis que la Encantadora en los cómics lleva un huevo de misiones con ellos? Es más, hay una o dos misiones fallidas por su culpa, sin querer, porque en el momento en el que tenía la Encantadora, tomó poder de Jun Moon, y bueno, la cagaron. Es más, The Shot, en esos cómics, está para acabar con la Encantadora en caso de que se les vaya de las manos. Fijaos hasta dónde llegamos. O sea, no es como te lo han contado en la película. Nada es así. Se ha montado un mundo paralelo de Escuadrón Suicida que nada tiene que ver con esto. Y que es indignante. Y diréis, joder, estás poniendo a caldo toda la película. Vale, cosas que me gustaron. La caracterización de la Encantadora sucia. Me gustó. Con las cenicitas por aquí, los ojos. Me gustó mucho. Daba un mal rollo. Me gustaba. Y es como muy sexual a la vez. Es genial. No hacía falta ponerle un short para que esa mujer me atrajera. La caracterización del diablo, del tercer diablo. Es brillante, con los tatuajes, muy moderno. Le da un toque cercano, muy creíble. Me gustó. Cocodrilo también me gustó. Una caracterización normal y corriente. Tal vez si lo hubieran hecho digital, viendo las de cagadas que tienen, si lo hubieran hecho digital, encima sería un digital superpuesto de estos mal hechos y quedaría fatal, como los que hago yo en mis vídeos y eso ya hubiera sido terrible para una superproducción. Conclusión, el cocodrilo está bien. Me gustó. No tiene casi diálogo, así que no se ha profundizado en él, pero como es un personaje que tampoco es de los supermega importantes, pues bueno, se salvó. Salvo la película. Cocodrilo, salvo la película. ¿Qué queréis que os diga? Así de claro. Tan mala es que hasta Cocodrilo la salvó con su actuación. En fin. Aunque os sorprenda, me gustó ya ver el de todo. Me gustó que contaran con esos actores. Aunque no hayan sabido explotar a los personajes porque el guión sea malo, porque los de arriba no tienen ni puta idea de cómics, aunque pase todo eso, me gustó que contaran con esos actores. Jared Leto es un gran actor. Seguramente a día de hoy la carrera de Jared Leto esté hundida como estuvo la de Ryan Reynolds después de hacer Linterna Verde, un gran fracaso para él. Y digo yo, ya que la hacemos con Ryan Reynolds, con todo ese presupuesto que tenían, ¿no podían haber hecho algo mucho mejor? Deadpool, la película Deadpool, no tuvo ni la mitad de ese presupuesto. Deadpool tuvieron que mendigar dinero. Deadpool, o sea, está dirigida por un hombre que es muy fan de los cómics y se nota, se nota tanto. No podían haber hecho algo así. Tanto les cuesta. A día de hoy, esa película, esa por la que los estudios no querían financiarla porque ya habían financiado a los Cuatro Fantásticos iba a ser un éxito la última de los Cuatro Fantásticos, no les dieron dinero a los de Deadpool para poder hacer la película. Ryan Reynolds puso dinero para hacer esa película. O sea, fueron tirando de donde estuvieron. Se ha quedado la mejor película de superhéroes a día de hoy. Es una pasada. Es real. Es el cómic. Es la mejor adaptación que un fan puede esperar. No esto. No es cuadro suicida. Hay una cosa que todavía me revuelve más el estómago. El director, David Ayer, dijo en Twitter, la hice para los fans. Amo la película y creo en ella. No está hecha para fans. Si de verdad lo hubieras hecho para los fans, hubieras sido mucho más fiel al cómic. No hubieras necesitado todo ese despliegue de medios y no te habrías inventado todo el pasado de la mayoría de los personajes. Y vivo los, por no decir Harley y Joker, para no centrar la atención otra vez en ellos, que han sido los más perjudicados. Luego, cuando empezaron las críticas, David Ayer tuvo la decencia de poner otro tuit y decir estamos recibiendo muchos golpes, pero no disparen contra ellos, contra los actores, se refiere. Disparen contra mí. Yo estoy a cargo. Bien. Todo esto entonces, toda la mierda que es, lo has hecho tú, David Ayer. Es tu culpa. Tú mismo. Es lo único que te honra. El que proteges a los actores. Es lo único. Porque en sí has hecho una cagada. Pero una cagada de niveles apoteósicos. Y luego intenta como, no sé, medio arreglar el tema diciendo esta es una película diferente. No es la película estándar de superhéroes. Realmente tienen alma. Un mensaje. Es una historia de redención. No. ¿Sabes qué película tiene alma? No es una típica de superhéroes. Tiene mensaje y tiene redención. Deadpool. Deadpool. Deadpool tiene eso. No. Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida no tiene ningún mensaje. No hay redención porque desde el principio ellos te los ponen muy buenos. Lo único malo en los mensajes negativos que tú intentabas mandarnos subliminalmente. Y el alma, bueno, el alma, no sé, se habrá esfumado o se habrá ido al más allá porque yo tampoco la he visto. Conclusión. Si no eres fan de DC, no eres fan de los cómics, ni de Escuadrón Suicida, ni de ninguno de los DCs, no los conoces. ¿Vale? Has oído hablar de ellos vagamente, ¿sabes que conoces a Joker? Vale, y poco más. Si no eres fan de los cómics, puede que la disfrutes. Si no eres alguien que entienda de cine, alguien que entienda de estilos, alguien que sepa de guión, alguien que esté acostumbrado a escribir argumentos, a buscar historias, en fin. Si no eres alguien que se dedique a eso, tal vez la disfrutes. Pero si eres fan de los cómics o entiendes de ese mundillo, de cómo se montan las películas y se escriben las historias y todo eso, si eres uno de esas dos, seguramente te revuelve el estómago cuando la veas. Ya avisado quedas. Pero es que si eres encima, si estás en los dos grupos perjudicados, seguramente salga tan enfadado del cine como salí yo o como salen muchísimos otros. Y es así, es así. Esta película, por mucho que el director diga que se ha hecho para fans, no se ha hecho para fans. Deadpool sí. Ahora mismo no desperdicéis más tiempo. Apagar el vídeo, buscar Deadpool y verla. Verla porque esa película de verdad vale la pena verla. ¿Vale la pena? ¡Joder! Esto no. Esto no hay por dónde cogerlo. Y seguramente de todo lo que he dicho me habré dejado un montón de cosas porque ya os digo, salí del cine encendida y esto y esto y lo otro y no sé qué y no sé cuándo. Criticando bien, criticando muchas cosas, criticando esa cantidad de flashbacks irrelevantes que nos dan en la película porque la mayoría están inventados. Salí muy quemada y en ese momento si hubiera hecho una crítica, si hubiera hecho este vídeo y en ese momento os habría dado toda la información, toda la que necesitabais para plantearos el que puede no gustaros esa película. Puede que sí, pero puede que no con todo lo que os he dicho. Pero ahora mismo seguro que me estoy dejando un montón de cosas por el camino. Y para no alargarlo más lo voy a dejar aquí. Ya sabéis, Escuadrón suicida, cómics, echarles un ojo, interesados por los distintos personajes que salen, investigar, vais a ver un mundo absolutamente genial, maravilloso, algo que todo el mundo debería ver, que es la tristeza de que hagan adaptaciones de pelis de héroes, que realmente se quedan con una peli que entretienen, pero no te hacen sentir lo que sientes al leer los cómics, no te hacen empatizar con los personajes como puedes empatizar en los cómics. Esa es la verdadera tragedia de una adaptación, que se quedan simplemente en la acción y no en el por qué, el quién son, el que disparan y están muy locos, no, son tiempos duros para los fans de DC. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima, criaturitas oscuras. Suscríbete al lado oscuro para encontrar contenidos inimaginables.